La Primada de América es Mariano Esta es una de las capillas más antiguas de nuestra Santa Iglesia Catedral. Se desconoce la fecha exacta de su construcción, pero según documentos, pertenece a la última década del siglo XVI, entre los años 1586 y 1602. Antiguamente se conocía como la Capilla de Nuestra Señora de la Candelaria. Se conoce que desde 1602 había una cofradía en su honor. Escritos del año 1649 ya la llaman por ese nombre. Su celebración litúrgica el 2 de febrero revestía a la ciudad de grandes solemnidades. Para el año de 1885 se le conoce como Capilla de Nuestra Señora del Corazón de María. La advocación y el cambio de nombre de la Capilla está unida al Padre Julio Chevalier, quien en el año 1860 diseñó la nueva imagen. Actualmente, la Capilla está dedicada a Nuestra Señora de las Mercedes, patrona de la República, representada por una pintura sobre tela del artista dominicano Dustin Muñoz, entronizada en el año 2019 en ocasión de los 800 años de la fundación de la Orden de los Padres Mercedarios. La Virgen de las Mercedes, después de más de 400 años de su voto como patrona de la República Dominicana, posee aquí su capilla y su retablo en nuestra amada Catedral Primada de América. Muy buenas tardes, hermanos. Después de haber celebrado la misa del primer día del triduo, damos inicio al séptimo día de la novena en honor a Nuestra Señora de la Encarnación, patrona de la Catedral Primada de América. Llegamos a ustedes a través de nuestro canal de YouTube, Catedral Primada de América, Santo Domingo. Catedral Primada de América ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor? Le rinden honor, la música y la luz, el mármol, la palabra y el color. ¿Quién será la mujer que el rey y el labrador invocan en su dolor? El sabio, el ignorante, el pobre y el señor, el santo al igual que el pecador. María es, María es, esa mujer que desde siempre el señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró. La luna a sus pies, el cielo en derredor y ángeles cantándole su amor. Amando sin milagros, viviendo de su fe, la esposa siempre alegre de José. María es, María es, esa mujer que desde siempre el señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró. María es, María es, esa mujer que desde siempre el señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró. Séptimo día de la novena de la Virgen de la Encarnación o la Anunciación. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Lectura del Evangelio de San Lucas, del 1 al 26, del 26 al 38. En el mes sexto, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo, salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás en cinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel. Puesto que soy virgen, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán hijo de Dios. También tu pariente Isabel va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el sexto mes de embarazo. Porque para Dios no hay nada imposible. He aquí a la sielva del Señor. Hágase en mí según tu palabra, contestó María. Y se fue de ella el ángel. Oración Te alabamos Dios Padre Todopoderoso por toda la creación y te damos gracias por el misterio de la Anunciación. Te damos gracias, Madre, Virgen María, por haber aceptado el plan de Dios para nuestra salvación. Te pedimos, Virgen de la Encarnación, que por vuestra poderosa intercepción se nos conceda las gracias que te pedimos en esta novena. Amén. Madre, te agradezco lo que tú has hecho en mí para aceptarme para aceptarme como hija tuya. Madre, te agradezco lo que tú has hecho en mí por aceptarme para aceptarme como hija tuya. Tú, María, intercedes por mí ante tu Hijo Jesús que me dé su amor tú, María intercedes por mí y me das tu mano para caminar Madre de los pobres del humilde y abatido no me dejes sola no me dejes sola en este camino en este camino madre de los pobres del humilde y abatido no me dejes sola no me dejes sola en este camino tú, María tú, María intercedes por mí ante tu Hijo Jesús que me dé su amor tú, María intercedes por mí y me das tu mano para caminar te doy gracias, María porque me llevas de la mano ante tu Hijo Jesús Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos deje caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve, María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo como en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén saludamos a la Virgen con una salve Dios te salve Reina y Madre de Misericordia vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues Señor abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruta bendita de tu vientre o clementísima o piadosa o dulce Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Oración a la Virgen de la Encarnación oh Virgen de la Encarnación mil veces te saludamos mil parabienes te damos por el gusto que tuviste cuando Dios en ti encarnó pues eres tan poderosa oh Virgen Madre de Dios concédeme lo que te pido por el amor de Dios por el amor de Dios meditamos meditamos y pedimos unas gracias en silencio a nuestra Señora de la Encarnación Oración Oración animada animada con tal confianza a vos acudo oh Virgen de la Encarnación oh Madre de mi Señor Jesucristo a vos vengo a vos me presento con temor a mis pecados no queráis menospreciar mis oraciones y mis palabras oh Madre mía por el misterio de la Santísima Encarnación oírlas y cumplirlas con misericordia por el amor de Dios Amén Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar en el cielo en la tierra y en todo lugar cuantas veces siendo niña te besé con mis besos te decía que te amaba poco a poco con el tiempo olvidándome de ti por caminos que se alejan me perdí hoy he vuelto madre a recordar cuantas cosas dije ante tu altar y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar que una madre no se cansa de esperar hoy he vuelto madre a recordar cuantas cosas dije ante tu altar y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar aunque el hijo se alejara del hogar una madre siempre espera su regreso que regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el regalo de su amor hoy he vuelto madre a recordar cuantas cosas dije ante tu altar y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar hoy he vuelto madre a recordar hoy he vuelto madre a recordar cuantas cosas dije ante tu altar y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar a regreso me encendías una luz corriendo desde lejos me esperabas en la mesa en la mesa en la mesa la comida un caliente y el mantel y tu abrazo en mi alegría devolver hoy he vuelto madre a recordar cuantas cosas dije ante tu altar y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar que una madre no se cansa de esperar que una madre no se cansa de esperar agradecemos la presencia de todos ustedes en este primer día del trigo a nuestra madre la Virgen de la Anunciación o la Encarnación agradecemos al coro que nos ha deleitado con sus preciosas canciones para la madre mañana tendremos el rosario a las cinco a las cinco y media la novena a las seis y la Eucaristía a las seis y quince será presidida por Monseñor Faustino Burgos y todos los actos en la Iglesia Católica los acabamos con una bendición que estamos llamados a bendecir Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén, amén, amén cuando era pequeño muy pequeño recuerdo que siempre junto a mi cama contaba en las manos y deprisa rezaba más rezaba más rezaba como que él amaba las ave marías yo rezaba siempre comía una y y